Estamos cerrando el fútbol infantil, hay un show de goles para compartir, pero fundamentalmente queremos que compartan junto a nosotros en la gran programación del 12 el gran operativo de la selección Espacio. Sí señor, poquitos goles pero muchos penales para ver en el resumen final de una gran jornada con los primeros tres clasificados a octavo de final. A cuartos. Perdón, a cuartos, claro, estamos jugando. Bueno, están tirando pelotas la agresividad de los chicos del campo de juego que quieren estar acá. Vengan, vengan, vengan. Bueno, nos vamos con la Dalema. Sí señor. Con la pelota oficial del certamen. Chicos, muchas gracias. El próximo domingo con otro programa así, así de apasionante. Chau a todos. Aficial show de goles, Bea. Está mal acomodada la pelota, por eso va a reacomodar Benjamín. Le va a dar el pibe que ingresó hace un ratito nada más, Bartolomé. Está Simbrón. Está Bartolomé. Le va a dar el Benjamín. Orden del árbitro, el Benjamín. Gol del Instituto Educativo Alta Córdoba, que está 2 a 1. Fue el fuerte a la derecha, abajo. Nada que hacer para Simbrón. Es el turno de Agustín Ambrosi por el Robles. Está obligado a hacerlo, eh. Sí. Agustín, corta carrera. Agustín, tapó el arquero. Tapó el arquero. Tapó el arquero y ha ganado Instituto Educativo Alta Córdoba o no? Sí. Ha ganado Instituto. Ganó Instituto. Ganó Instituto. Ganó Instituto. Señoras y señores, Instituto Educativo Alta Córdoba está en la próxima instancia. Ha ganado 2 a 1. Estaba obligado a hacerlo. Ha ganado el equipo de Alta Córdoba de alto contenido emotivo. Ambrosio, el disco correr y está. Gol. Bono. Gol. De Río, tercero, Bono. Agustín Bono. Apareció por atrás de todo en tierra de goleadores el 9. Para empujar el balón a la red. No pudo Karim Cabral. Y Bono. Bono saca una a Bono a los octavos, a los cuartos de final. Lo hizo el Agus. Tiene el 9 en la espalda. Es el goleador. No dudó. Una pelota que pasó a todos. Ordoñez para poner de manos. La pelota a Genaro. Morales el capitán. Emiliano Koch trata de cubrir con el cuerpo. La tiene. Morales el centro y está. Gol. Gol. De alma fuerte. Gol. De alma fuerte. Gol. Una gran jugada la recuperación de Sosa. El centro la sesión notable de Emiliano Koch. Y apareció Ordoñez. Esta vez sí, Ordoñez. Para meterla al fondo de la red. Para poner ahora el 1 a 1. Dramático y clásico. De aquí al final será dramático. Lo hizo Ordoñez. Y por si le faltaba algo, tremenda tapada de Villafaña recién ante el remate en la salida de la mitad de la cancha. Atención que viene la contra. Olmedo. No llegaba Martínez. Alcanzaban a apagar el incendio justo en el fondo Santino Moyano. Y se arma la contra. Ahí viene Gautista Bauteler. Ahí sí viene Agustín Bauteler. Centro y está. Gol. Y Naudi. Gol. Gol. Del Santo Tomás. Frotó la lámpara Agustín Bauteler. Se vino por el sector derecho hasta el fondo de la cancha. Metió el centro. Y en el pase al gol. En el pase a la red. Y Naudi. Para poner el Santo Tomás 1 a 0. Lo hizo Naudi. A medias con el gran Bauteler. Se animó el Cinco Ríos que se adelantó. Y le dejó todos esos espacios para que Bauteler frote la lámpara. Repara Alexander Ordóñez en alma fuerte. Uno y uno hasta definir va a ir Ordóñez. ¡Ordóñez! Tapó el arquero. Tapó Ferreira. Esta vez el duelo lo ganó Ferreira. Están 2 a 2. Excelente Ferreira. Ordóñez que abrió su pie izquierdo para ponerla a la derecha lejos del arquero. Que adivinó y tapó. Y va Agustín Bono por Río Tercero. Si lo hace Bono, Río Tercero pasa. Atención. Agustín. ¡Gol! 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 De Río Tercero ha ganado 3 a 2 por penales. Y se mete en los cuartos de final. En una definición apasionante. Río Tercero por penales después del 1 a 1. Le ha ganado 3 a 2 al más fuerte. Gracias por tanto fútbol, chicos. Río Tercero. ¡Gol!